Siento que hoy te quiero mucho más que nunca y no voy a negar Que me encantas, que eres tan hermosa, lo puedo jurar Por favor no me dejes jamás Siento que mi vida no tendría sentido si es que tú te vas Que mis días estarán vacíos sin ver tu mirar Por favor no te alejes jamás Surge una extraña sensación que recorre por mi cuerpo cuando tú estás junto a mí Eres la persona ideal, tú me haces tan feliz Con tan solo sonreír Siento que hoy te quiero y no puedo detener Que me hiciste, no te dejo de querer Y las razones no me importan, tan solo me importan Siento que el destino estaba escrito para mí Que no puedo imaginarme sin ti Eres la musa perfecta Tú para mí Y en la bandona de Cuatlancillo Y en la bandona de Cuatlancillo Rancho Grande Surge una extraña sensación que recorre por mi cuerpo cuando tú estás junto a mí Y en la bandona de Cuatlancillo Eres la persona ideal, tú me haces tan feliz Con tan solo sonreír Siento que hoy te quiero y no puedo detener Que me hiciste, no te dejo de querer Las razones no me importan, tan solo me importan Siento que el destino estaba escrito para mí Que no puedo imaginarme sin ti Eres la musa perfecta Tú para mí 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 Gracias por ver el video.